Música Glorioso apóstol San Judas Tadeo, fiel discípulo de Cristo, Tú predicaste la fe lleno de cielo ardiente por la salvación de los hombres, y la confirmaste con Tu martirio. Durante siglos los hombres te hemos tenido olvidado, pero hoy nos inspiras gran devoción. Son muchos los que hablan de Tu poder intercesor y de cómo en los casos más desesperados les has mostrado Tu ayuda. Con esta confianza quiero hacer esta novena. Te pido que me alcances del Señor aumento en la fe, firmeza en la esperanza y mayor fervor en el amor. Te lo suplico por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles escogidos para fundamento de la iglesia. San Ambrosio, San Jerónimo y San Bernardo escribieron de él con especial admiración. Santa Brígida se declara gran devota suya, Pero en general, en la historia de las devociones hay un silencio grande para nuestro santo. Modernamente ha sorprendido el renacimiento espontáneo de su devoción en el pueblo de Dios. Le invocan como abogado de los casos difíciles y patrono de los casos desesperados. Su fama actual está pidiendo que acudamos a él e imitemos sus virtudes. Hagámoslo. Honremos a San Judas y acudamos a él. Imitemos sus virtudes. Pídase la gracia que desea alcanzar con esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh discípulo sagrado de Jesús, mi Redentor, sé nuestro fiel abogado ante el solio del Señor. Oyendo la voz divina, seguiste a tu Salvador, y de tu santa doctrina, tú fuiste predicador. Haz que la siga constante y la cumpla con fervor. Sé nuestro fiel abogado ante el solio del Señor. Apóstol infatigable, la verdad contra el error sostuviste, y admirable conquista para el Señor, dio tu celo acreditado de fe, esperanza y amor. Sé nuestro fiel abogado ante el solio del Señor. Los pueblos donde predicabas, te aclamaron protector. Salud y vida les dabas, cual insigne bienhechor. Sé nuestro fiel abogado ante el solio del Señor. Apóstol San Judas Tadeo, siervo leal y amigo de Jesús, en todo el mundo la iglesia te honra, y te invoca como patrono de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí. Vivo en angustia y soledad. Usa conmigo ese privilegio que se te ha dado, para llevar ayuda visible y rápida, donde amenaza la desesperación. Ven y ayúdame en este momento de gran necesidad. Consígueme de Dios el consuelo y la ayuda en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Te prometo, San Judas, acordarme siempre de este gran favor, honrarte como mi patrono especial y poderoso, y propagar tu devoción en agradecimiento. Te lo suplico por Jesucristo nuestro Señor. Amén.